Música En esta ocasión Educación se encuentra en la graduación de asistente educativo del Centro Comunitario Carudo. La ceremonia dio inicio con la entrada de las graduadas las cuales entraron portando con orgullo su toga y su gerrete. Música Se tomó un momento para realizar los señores de la bandera y cantar el himno nacional. Música Oímos unas palabras de felicitación de parte del ingeniero Mauricio Fuentes, director general de los Centros Comunitarios. Música Y ustedes saben que un país educado es un país que tiende a ser un mejor país, un país que no es educado, es ya la misma. Música Se realizó la entrega de certificados y reconocimientos a las alumnas que finalizaron su estudio de asistente educativo. Música Música En el evento también tuvimos un poco de moscá en vivo para amenizar el ambiente. Música Se continuó con la entrega de certificados y reconocimientos para las alumnas graduadas de asistente educativo. Música Al finalizar la entrega se continuó con un poco de música en vivo en estilo ranchera. Música La graduada, gracias a Antílica Murillo, dio unas palabras de agradecimiento a las autoridades por realizar lugares y dar oportunidades de superarse. Y felicito a sus compañeras por llegar a la meta que se propusieron al iniciar sus clases. Ya que aquí se nos ha ligado la oportunidad a miles de personas de tener más conocimientos en los diferentes talleres que se nos ha dado. Música Para finalizar se mostraron unas fotografías que se tomaron durante todo el tiempo que estuvieron juntas, para recordar los eventos que realizaron con felicidad. Música 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 Música